Amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de noticias Aupur Televisión. A continuación veremos nuestros titulares de los hechos más relevantes que hicieron noticia en nuestro municipio, la región, incluso el país. Nuevo golpe en contra de las estructuras del Clan del Golfo en el suroeste antioqueño, esta vez en el municipio de Betulia fue capturado alias Rambo o el Indio. La Policía Nacional da un reporte de la operatividad en los últimos días y anuncia un nuevo fin de semana con ley seca. Conozca cómo algunos sectores se han visto perjudicados por las fuertes lluvias del municipio y lo que se planea realizar para solucionar algunas de las problemáticas. El mundo en alerta ante la presencia de una pandemia que amenaza a toda la población. Conoceremos un resumen de lo que ha ocurrido con el COVID-19. La atención en urgencias, consulta prioritaria y laboratorio. ¿De qué manera están funcionando en la S-Hospital Iván Restrepo Gómez? Les contaremos en nuestra emisión de noticias. Nuevamente se presta el servicio de odontología en la S-Hospital Iván Restrepo Gómez. Conozca con mayor claridad cuáles son los tipos de tapabocas recomendados y la forma correcta de usarlos en nuestro segmento de salud. En nuestro espacio ambiental, las zarigüeyas son animales sumamente valiosos para la conservación. Esta semana fueron rescatadas tres de ellas en el municipio y posteriormente liberadas. Y no se despegue porque al final en Cámara Curiosa veremos que a través de las redes sociales jóvenes urraeños muestran su talento musical. La Casa de la Cultura, en conjunto con el hospital, creó un concurso de cuentos para unir a las familias. Varios jóvenes que han trabajado y aprenden de las comunicaciones con la familia de Opur Televisión nos muestran qué hacen en esta cuarentena. Nuestra película recomendada, Space Jam, una película dirigida por Joe Pitka, director estadounidense, posee el récord de más nominaciones por director sobresaliente. Espere esto y mucho más al final de la emisión. Saludamos a todas las personas que a esta hora llegan a esta nueva emisión de noticias a Opur Televisión. Iniciamos nuestras noticias contándoles que el día 24 de mayo, el ejército captura a alias Rambo o el Indio, presunto cabecilla de una estructura delincuencial del Clan del Golpo. Este grupo armado organizado venía atemorizando a los habitantes de los municipios de Betulia, Anzá, Concordia y Urrao. Tropas del Ejército Nacional, en desarrollo de operaciones militares desplegadas en el Departamento de Antioquia, con el apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de seis presuntos integrantes del Clan del Golfo en zona rural del municipio de Betulia, entre ellos el cabecilla de la subestructura Jairo de Jesús Durango Restrepo, alias Rambo, o el Indio, el pasado domingo, 24 de mayo. Acá en el Departamento de Antioquia, era un objetivo militar y policial de interés regional, porque estaba generando el temor a través de la extorsión, a través del homicidio selectivo, a la comunidad de los corregimientos de Altamira, Luciano Restrepo, y las veredades de Santa Rita, Cibeles y Sucre de Betulia. Así como también delinquía en el municipio de Anzá, Concordia y Urrao. Estas capturas se dieron gracias a la información suministrada por la Red de Participación Cívica. Los capturados se encuentran bajo medida intramural a quienes se les incautó un fusil AR-22, cuatro armas cortas, proveedores y munición, además de material con información de interés para la inteligencia militar. Estos capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, homicidio agravado, concierto para delinquir. Y una vez se surtió todo el debido proceso a ellos, es que estoy entregándoles esta información después de haber sido judicializados y quedar con una medida de aseguramiento intramural. Alias El Indio, de 34 años de edad, tendría una trayectoria delictiva desde el año 2001. Sería el responsable de asesinatos por disputa de comercialización de sustancias alucinógenas, cobros de extorsiones, además de tráfico y porte ilegal de armas. Con este resultado, se logra contrarrestar la comercialización y producción de estupefacientes y desarticular plazas de microtráfico. Adicionalmente, la organización ilegal pierde integrantes que se encargaban de la parte financiera y el control de rutas para el narcotráfico. En las últimas semanas se han reportado algunos resultados operacionales por parte de la Policía Nacional en una de las diligencias lograron recuperar una bicicleta eléctrica, también de un homicidio ocurrido en zona urbana y el anuncio de la ley seca para esta semana. Desde el Comando de Policía se reportan varios resultados operativos en los que se han logrado recuperar algunos objetos robados, además de un nuevo caso de homicidio ocurrido esta semana en zona urbana. Durante las últimas semanas hemos realizado dos capturas, una de ellas por violencia intrafamiliar y otra por ley 30 o por porte y tráfico de estupefacientes, en una cantidad bastante considerable, más de 100 gramos de marihuana. Fuera de esto se logró con la recuperación de una bicicleta eléctrica, la cual había sido hurtado días anteriores en el barrio Cristo Rey. Fue recuperada por la patrulla del Cuadrante en el barrio 20 de Julio. Gracias a labores investigativas del Cuadrante, algunas informaciones de unos ciudadanos y amigos del Cuadrante, quienes dieron ubicación en tiempo real de la bicicleta. Como sucedió la semana anterior, se han tomado nuevas medidas para garantizar el orden y la seguridad en la población. Bueno, es importante mencionar a nuestros ciudadanos que desde el día de hoy, 29 de mayo, hasta el día 1 de junio, lunes, a las 6 de la mañana, tenemos ley seca en el municipio. Por eso les recomendamos que por favor se abstengan de hacer reuniones, eventos y aglomeraciones donde puedan incurrir o faltar a la norma. Si bien algunos ciudadanos han hablado de algunos surtos en ciertos sectores, estos no se han denunciado a las autoridades correspondientes. Es por ello que desde la estación de policía del municipio, se invita a reportar oportunamente estos casos y así brindar mayor seguridad a toda la ciudadanía. A causa de las fuertes lluvias presentadas en los últimos días, las escorrentías han generado algunas emergencias. En algunos lugares, como la Ciudadela Educativa, se ha presentado el estancamiento de las aguas, generando algunos aludes de tierra. En época de invierno, son varios los sectores del municipio de Urrao que se han visto afectados por las lluvias. Tales situaciones han requerido la intervención del Cuerpo de Bomberos del municipio. La Ciudadela presentó el día miércoles un desprendimiento de terreno debido al estancamiento de aguas lluvias, lo que generó un colapso de los filtros y desagües de esta edificación. La emergencia fue reportada a las autoridades competentes, quienes están realizando los respectivos estudios, para intervenir en el lugar. Lo que generó tanto peso como filtraciones, hizo que se desprendiera el terreno de la zona de la Ciudadela. En este momento estamos revisando qué posibilidades de intervención tenemos en cuanto a esta emergencia, para poder evitar también de pronto que nos coja un poquito de ventaja la situación. Y poder intervenir cuanto antes también. Es de recordar a la comunidad borradeña que si se presenta alguna eventualidad referente a inundaciones u otros casos, nos pueden estar llamando a nuestras líneas de emergencia. Fueron varias las personas afectadas, ya que muchos de los caños o predios se inundaron, perjudicando viviendas aledañas. Se espera que se dé una pronta solución a esta problemática y evitar riesgos futuros. Cuando el mundo hablaba de economía, petróleo, guerras entre naciones e internas, poderes políticos, corrupción, quienes sí y quienes no eran los principales líderes del mundo, apareció un virus impensable que puso en vilo al mundo. Bajo amenaza estábamos todos. Conozcamos un poco de los inicios de esta pandemia, las afectaciones y medidas que tuvo que adoptar la sociedad. El 17 de noviembre de 2019 sería la fecha del primer caso en el mundo del coronavirus COVID-19. El paciente cero sería una persona de 55 años que vive en la provincia asiática de Hubei, epicentro de la epidemia que tiene en vilo al mundo. El primer caso de coronavirus en Colombia fue diagnosticado en Bogotá. Se trató de una mujer de 19 años que llegó a la ciudad procedente de Milán, Italia, El pasado 26 de febrero, la ciudadana procedente de Milán presentó síntomas y acudió a los servicios de salud donde se le tomaron las muestras para análisis respectivo. De ahí en adelante, el gobierno nacional anunció la fase de preparación y activó la fase de contención del coronavirus en el territorio nacional. Y hoy en Colombia ha sido reportado un caso. En gran parte del planeta se empezaron a cerrar las fronteras aéreas, terrestres y fluviales. Luego la economía se paralizó. Gran parte de la población de los países asiáticos, europeos, norteamericanos y suramericanos tuvieron que encerrarse. El comercio, el deporte, la educación, casi todos debieron bajar el telón. El transporte quedó paralizado. Miles y miles de personas empezaban a resultar contagiadas. La cifra de muertes incrementaba cada día. Como nunca se había imaginado el mundo, el tapabocas, el alcohol y el antibacterial se convirtieron en los artículos más importantes e indispensables en el planeta. Ni qué decir del mundo virtual. Quedarse en casa era y es hasta ahora el principal antídoto. Hoy, después de varios meses, el mundo aún sigue en alerta. Las cifras de contagios y muertes, pero también de recuperaciones, sigue creciendo. ¿Cuándo pasará todo esto? Tal vez tomará mucho tiempo. Debemos seguir conviviendo con esta pandemia durante meses, tal vez años. Pero aún así, hoy seguimos motivados, generando los protocolos necesarios para evitar que nuestros niños, adultos mayores y toda la población en general conserve la vida y la salud. Son algunos servicios que se están volviendo a prestar de manera gradual desde la S. Hospital Iván Restrepo Gómez. Conozcamos cuáles son y de qué forma se encuentran funcionando. Debido a la crisis sanitaria causada por el COVID-19, algunos servicios se habían suspendido, pero ya se están prestando nuevamente en el hospital, como el de laboratorio y consulta prioritaria, aclarando que las medidas de seguridad continúan desde que usted ingresa. Durante la semana, de lunes a sábado, tenemos un médico y un auxiliar de enfermería en la puerta de entrada del hospital, más o menos desde las 6 hasta las 9 de la mañana. Esas personas se encargan de hacer una especie de clasificación de los pacientes. Los días lunes, martes, jueves, de 7 a.m. a 12 del mediodía y de 1 p.m. a 4 p.m., miércoles y sábado, de 7 a.m. a 1 p.m. Son los días y horarios establecidos para atender la consulta externa prioritaria. En este momento continuamos atendiendo 24 horas en el servicio de urgencias. ¿Qué es una consulta prioritaria? Son esas consultas que no son urgentes, que no comprometen la vida de la persona, pero que en el momento ocasionan molestias en la salud, que no permiten que uno continúe con las actividades de la vida diaria y que necesitan atención en un corto plazo. Para los resultados de los exámenes no es necesario pedir otra cita médica, sino que hay un médico encargado para esto, quien recibe los exámenes y explica al usuario el resultado entregado desde el laboratorio. Con una atención de manera especial se comenzará a prestar los últimos sábados de cada mes. El servicio de odontología nuevamente presta su atención al público. La S. Hospital Iván Restrepo Gómez, a causa de la cuarentena, cambió la manera de atención al público. Incluyendo el servicio de odontología, pero como se está realizando la reapertura de los servicios de forma gradual, este se encuentra incluido en los servicios que se brindarán nuevamente para atención al público. Incluyendo una atención de manera especial los últimos sábados de cada mes. El servicio de odontología en la institución está prestando sus servicios lunes, martes, jueves y viernes en el horario de 7 a 12 y de 1 a 4 como es habitual. Y los miércoles y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Tenemos atención de urgencias las 24 horas del día. En ese horario lo que estamos atendiendo son esos pacientes prioritarios que habían iniciado tratamientos antes de que iniciara la pandemia. Entonces estamos tratando de terminarlos. Los odontólogos se están comunicando con los pacientes, los están llamando para poderlos agendar y se puedan cumplir esas citas y terminar los tratamientos. Esas personas que no se han llamado pueden acercarse al servicio de odontología para que la cita sea asignada. Bueno, los últimos sábados de cada mes se van a asignar un número determinado de fichas para cita de odontología y se le va a dar exclusividad a las personas de vereda para que esas citas queden asignadas para ellos. Ponga mucha atención. Con la crisis sanitaria, el tapabocas se ha vuelto ya de uso obligatorio, motivo por el cual en nuestro espacio de salud les daremos a conocer cuáles son los que se deben de usar y la manera correcta tanto de colocarlos como de retirarlos. Inicialmente, solamente se podía utilizar el tapabocas de los que conseguimos en las farmacias, que son estos que traen las orejitas aquí en elástico o que también se pueden amarrar en la parte de atrás y que nos generan una protección solamente por un día porque estos son de tipo desechable. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud aprobó los tapabocas tipo tela, pero con algunas especificaciones. Pero, ¿cuáles son esas características que deben cumplir los tapabocas aprobados por la Organización Mundial de la Salud? Si vamos a utilizar un tapabocas de tela que tenga una especie de filtro o que sea de doble tela tipo antifluido. Por ejemplo, tenemos estos que son de tela, que pueden utilizar digamos que una parte de una telita que se tenga en la casa, pero que también tenga una parte de tela antifluido. ¿Cuál es el correcto uso que se debe dar a los tapabocas N95? Estos N95 tienen un periodo de vida de 8 horas. Estos tapabocas N95 no son reutilizables, inmediatamente se acaban las 8 horas, ya se deben de eliminar porque ya cumplieron su vida útil. Tenga en cuenta que los tapabocas N95 son los que más requieren el personal médico, por lo que está la alternativa de utilizar otros que están aprobados por INVIMA y entidades de salud correspondientes y así evitar su escasez, ya que son de prioridad para el personal de salud. Los tapabocas tipo tela son reutilizables todos los días, en la noche se debe lavar con abundante agua y jabón, que es la condición normal para que nosotros podamos hacer la prevención y la destrucción del virus. ¿Cuál es la forma correcta de usar el tapabocas? Inicialmente tenemos que hacer el lavado de manos o el alcohol o el gel antibacterial. Sacamos el tapabocas de la bolsita o donde lo tengamos, lo vamos a manipular de las orejitas, nos lo colocamos acá que cubra las orejas y si tiene el filtro acá o nos tienen como un metal, lo ajustamos acá a la nariz. ¿Cuál es el fin que nos proteja? De que ingrese el virus por la parte de acá, de que ingrese por la parte de acá y por la parte de acá. ¿Cómo lo vamos a quitar? Con estos dos dedos vamos a jalar las cuerditas e inmediatamente lo vamos a depositar en una bolsa aparte de la basura común. También tenemos que tener en cuenta y es muy importante que cuando nos quitamos el tapabocas, como ya les había dicho, no dejarlo en cualquier superficie, sino que preferiblemente guardarlo en una bolsita aparte para evitar este tipo de contaminación. ¿Cómo saber si el tapabocas que uso es efectivo para protegerme? Nos colocamos juiciosos el tapabocas y vamos a soplar. Si la vela se apaga, quiere decir que no estamos teniendo ningún tipo de protección, pero como podemos ver con este tipo de tapabocas desechables, la vela no se va a apagar. Entonces, podemos de esta manera garantizar mayor protección que con un tapabocas tipo tela que generemos en la casa o con una media, que solamente va a tener una capa y que al soplar es como si estuviéramos hablando común y corriente sin tener la protección. Las arigüeyas son marsupiales de vital importancia para la cadena alimenticia. Además de tener un alto valor ecológico, lastimosamente las personas las tratan como animales desagradables y como alimento. Además, mueren atropellados a diario en las autopistas del país. La chucha comuno zarigüeya tiene un alto valor ecológico por su papel en la dispersión de semillas y a su vez están como depredadores en cadena alimenticia. Consumen individuos como alacranes, arañas, serpientes, ratones, entre otros. Las cuales fueron rescatadas por parte del personal de la Policía Nacional de Medio Ambiente y personal técnico de Corpurabá. Posteriormente al rescate se hace una valoración de las condiciones físico-comportamentales de los individuos. Se ven que están en excelentes condiciones para ser liberadas inmediatamente. Esta semana fueron rescatadas y reubicadas tres zarigüeyas que se encontraron en la zona urbana del municipio. Se trasladan a un sitio donde hay una zona alejada del área urbana y donde ya sabemos que pueden estar bien y se procede a esa liberación. Las zarigüeyas son quizás el único marsupial que existe en Sudamérica. Son animales muy benéficos, no son agresivos, son dispersores de semillas. También hacen a veces control de garrapatas, no directamente sobre el ganado, pero sí cuando las garrapatas están en el piso. Cuando ellas también comen, como ellas comen muchos bichos, pues también comen garrapatas. Le pedimos a la comunidad, sobre todo en el área urbana, donde a veces ellas de pronto llegan a sitios donde causan algún tipo de perjuicio en las viviendas. Pues que nos llamen. Nosotros hacemos la labor de pronto rescatarlas y reubicarlas en un sitio más adecuado. Fueron liberadas en un lugar alejado de la zona urbana. La invitación más puntual es a que no las maten ni les hagan daño. Más bien, optar por comunicarse con las entidades competentes para que sean reubicadas, en este caso, Corpuraba o la policía. Seguimos mostrando los videos y fotografías que ustedes nos envían a través de nuestro WhatsApp para denunciar o mostrar aquellas cosas positivas o negativas de nuestro municipio en nuestro espacio Lente Ciudadano con Astrid Herrera. Bienvenidos una vez más a este espacio de Lente Ciudadano, donde todos ustedes, nuestros televidentes, pueden enviar las fotografías o videos de los hechos positivos y negativos que ocurren en nuestro territorio urraeño. Con las fuertes lluvias que se presentaron el pasado fin de semana, el sector del Llano se vio afectado. Veamos la queja que presenta el televidente en el siguiente video, donde al parecer las autoridades competentes ya asistieron al lugar, pero la intervención no fue efectiva. Se presenta en la carrera 30 con la calle 41 del barrio El Llano. Esta mañana lo estuvieron reparando, pero no se obtuvo buen resultado. Cabe aclarar que estas fueron las consecuencias de las lluvias del anterior fin de semana y el video que veremos a continuación muestra cómo nuevamente se vieron afectados por el fuerte aguacero del día miércoles 28 de mayo. Nos encontramos acá en el sector del Llano, exactamente en la carrera 30. Como podemos ver, las alcantarillas o el sistema de alcantarillado está totalmente colapsado. Por este motivo, mire cómo salen las aguas residuales a la carretera. En esta zona viven personas de la tercera edad. Vive ahí cerca también hay una guardería. Le pedimos a nuestro alcalde que por favor tome cartas en el asunto, ya que para nosotros esto ha sido un problema ya de varios años. En mediaciones entre el 20 de julio y el sector rural El Indio, en los tanques de almacenamiento de agua, un habitante del municipio nos envía las siguientes imágenes, donde lastimosamente se observa la falta de respeto por los espacios naturales. El llamado es, por favor, si usted visita un lugar natural, llévese la basura, ya que si esta vino con usted, puede irse con usted también. Estas imágenes muestran el mal estado de esta vía ubicada en la calle 24 hacia el Peladero, en el barrio 20 de julio. Vemos cómo cada día está más deteriorada y las fuertes lluvias empeoran su estado. El llamado del televidente es para que por favor les colaboren con la problemática, ya que aparte de que varios vehículos ya han estado a punto de tener algún accidente, en épocas de lluvia todo empeora. Por el lugar conocido como Los Canalones, un transeúnte nos hace llegar el siguiente contenido, donde se muestra la cantidad de maleza que obstaculiza la vía. Lo que pide el televidente es un mantenimiento a este lugar, porque es bastante transitado y aparte puede servir de lugar para propiciar un escondite y así, inescrupulosos, cometer actos delictivos. Les contamos que el número telefónico al cual ustedes nuestros televidentes pueden enviar las fotografías o videos de los hechos positivos o negativos que ocurren en nuestro municipio ha cambiado. Ahora, ustedes podrán enviar este contenido al número telefónico 311-221-4412. A continuación, vamos a una pausa comercial y regresamos con más información en Noticias Aopur Televisión, primero lo nuestro. En los deportes, el ciclista colombiano Rigoberto Urán volvió a entrenar por las principales vías del departamento. No ocultó su felicidad al estar nuevamente en su entorno favorito. Los ciclistas aficionados y del club ahora podrán entrenar y hacer actividad física más oportuna. Se habilitó una ruta más larga y con horarios más extensos. Conozca qué tipo de ejercicios se realizaron esta semana y cuáles vendrán para la próxima en nuestro espacio de actividad física cotidiano todos los días a partir de las 3 de la tarde en Aopur Televisión. Regresamos con más información en Noticias Aopur Televisión. Llega el momento de conocer cómo se comporta el clima para esta semana. Estas serán las temperaturas en Urrao para la próxima semana. El día lunes primero de junio tendremos una temperatura máxima de 20 grados y la mínima estará en 14 grados, día bastante nublado con algún aguacero. Para el martes 2 de junio la temperatura máxima será de 21 grados y una mínima de 15 grados, día con fuertes aguaceros y tormentas. Por su parte, el miércoles 3 de junio la temperatura máxima estará en los 22 grados, mientras que la mínima será de 15 grados, día nublado la mayor parte del tiempo con posibilidad de algún aguacero. El jueves 4 de junio contaremos con una temperatura máxima de 21 grados y la mínima de 15 grados, día con nubosidad variable. Y para el viernes 5 de junio tendremos una temperatura máxima de 24 grados y la mínima de 14 grados, día frío con algún aguacero. También llega el momento de conocer los indicadores económicos. El dólar se encuentra a 3.718 pesos con 82 centavos, bajo. El euro se encuentra a 4.138 pesos con 83 centavos, subió. El precio total por carga de 125 kilogramos de pergamino seco se encuentra a 962 mil pesos, bajo. Preparen su bolsillo a continuación los precios de la canasta familiar. El mango, a 3.500, el kilo. La lechuga, entre 2.000 y 2.500, la unidad. Papa, 2.000 pesos el kilo de la capira y 2.800, la criolla. Yuca, 2.000 pesos el kilo. Cebolla de huevo, la blanca a 2.000 pesos y la roja a 3.000 pesos la libra. Continuamos con nuestra información deportiva en compañía de Juan Pablo Salazar. Bienvenidos a toda la información deportiva aquí en Noticias Aupur Televisión. Rigoberto Urán respiró. Este martes fue su primer entrenamiento al aire libre por las carreteras por las que siempre acostumbra a realizar sus entrenamientos. Desde hace dos meses el pedalista urraeño no rodaba por las vías del departamento. Urán aprovechará la oportunidad de poder volver a rodar. Sabe que es una buena opción para reanudar las prácticas, pues tendrá que entrenar a fondo a esperas del reinicio del calendario ciclístico 2020, en especial la competencia más importante por etapas del mundo, el Tour de Francia. El ciclista urraeño pudo volver a pedalear en el espacio exterior, en las vías de Antioquia, luego de dos meses de impedimento debido al aislamiento obligatorio producto del COVID-19. Bueno, ¿qué más? Bueno, sí, un saludo muy especial a todos los que nos siguen. Hoy volvimos a carretera. Ay, feliz de sentir esta sensación. Y les quiero mandar un saludo bien especial. Y que pronto, pronto, todos nos vamos a encontrar. La verdad, me hace mucha falta verlos en carretera. Verlos que me piten, que lo que sea. Los extraño mucho a todos ustedes muchachos. Pero bueno, vamos para adelante. Ya este es mi primer día de entrenamiento por acá. Posando. Corazón. 170. Pero va bien. Un abrazo pues y bueno, vamos con actitud muchachos. Vamos a salir adelante, con paciencia. Yo sé que es duro, es duro, pero bueno. Vamos a ponerle la buena actitud pues. Un abrazo para todos y estoy feliz de estar nuevamente en carretera. Y continuamos con el ciclismo. A todas las personas que les gusta esta actividad, les queremos contar que ya está habilitada una ruta más larga. Ahora podrán salir hasta el Brechón, el límite entre Urrao y Betulia. Eso sí, se hacen varias recomendaciones. En el municipio se habilitó por parte de la Administración Municipal una ruta más extensa para el desarrollo deportivo del ciclismo. La distancia y la ruta habilitada, entre ellas el Brechón, unos 32 kilómetros en la vía Urrao-Betulia, se ha pensado especialmente para aquellos amantes de la disciplina y miembros del Club Rigoberto Urán, que pueden hacer el recorrido en dos horas, pues este se ha establecido como el tiempo para desarrollar la actividad. Bueno, muy contentos con las medidas que se han tomado gracias al permiso del señor alcalde de permitirnos salir hacia el Brechón, hacer los entrenos con nuestros jóvenes, ya que posiblemente inician competencia ahorita en septiembre, entonces es de vital importancia para nosotros tenerlos preparados. La Oficina de Salud Pública también les impartió sensibilización a todos los clubes del municipio sobre cómo debe ser la salida, los horarios, cuántas personas, entre otras recomendaciones. Se autorizó por parte del alcalde el tránsito más allá del puesto de control en los horarios de seis a ocho de la mañana, ya que también había muchos inconvenientes, porque se estaba haciendo un circuito hasta la San José, pero había mucho flujo de personas y eso nos podía causar accidentes. Obviamente las recomendaciones necesarias, no grupos mayores de seis ciclistas por clubes, ya estamos haciendo sensibilización con todos los clubes de ciclismo del municipio, desde la parte de la dirección de deportes del municipio, la alcaldía y salud pública. También dejar en claro que no podemos hacer la práctica solo para ir de manera recreativa, parar, tomarnos fotos, interactuar mucho, saben del distanciamiento social que debemos tener ahora, entonces es ir, practicar el deporte y regresar. Recordemos que el ciclismo es un buen ejercicio que maximiza la habilidad para la práctica deportiva y ayuda a disminuir el estrés del cuerpo y la mente. Mejora el tono muscular, también ayuda a esculpir, tonificar y reafirmar los muslos, músculos de la pantorrilla y de la región pélvica. Seguimos ejercitando y fortaleciendo el cuerpo a través de la rumba aeróbica y la actividad física en Urraba. Esta semana, por ejemplo, se trabajó en la parte cardiorespiratoria y cardiovascular. Para la próxima semana en nuestro espacio deportivo en vivo se tendrán actividades y ejercicios con silla, abdomen, trabajos de circuito, peso corporal y aeróbicos. Es importante que hagamos actividad física todos los días por lo menos 30 minutos, ya que no podemos ejercitarnos como antes, razón por la que el canal se sigue vinculando con la salud de todos, llevando hasta sus casas deporte para todas las edades. Hemos culminado esta gran semana con dos planes de entrenamiento muy importantes. El primero nos enfocamos en la parte cardiorespiratoria, cardiovascular y cómo quemar grasa mediante el baile en casa. En el segundo bloque hemos trabajado viejoteca, recordando temas, el cual también nos sirve como una activación mediante el baile para que lo hagamos en casa o en alguna parte donde estemos. Los invito para la próxima semana, lunes, miércoles y viernes, vamos con una actividad demasiado recargada en actividad física, vamos a volver a hacer ejercicios de silla, cómo trabajar ejercicios con silla y abdomen con silla, vamos con trajos de circuito, vamos con trajos con peso corporal y vamos aeróbicos. Va a ser una semana demasiadamente llena de actividad física y ejercicios. Vínculate con Aupur Televisión en las actividades deportivas que se están mostrando de lunes a viernes a las 3 de la tarde. No salgas de casa si no es necesario. Disfruta con nosotros de las tardes de deporte en familia. Y esto es todo en deporte. Continúen ustedes con Daniela Pareja en Cámara Curiosa. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a nuestro espacio de cultura Cámara Curiosa. Varios jóvenes del municipio han decidido mostrar su talento a través de las redes sociales. Esta vez hicimos una recopilación de algunos de estos videos donde se evidencia todo el potencial artístico del municipio. Tengo ganas Tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias Tengo cosas que contarte Mas hoy tengo tu llegada y mi mano Voy a darte Es tan lindo Cuando existe un sentimiento Y cuando quieres Cuando cuentas Sin callarte ¿Qué prefieres? Por ejemplo Yo quisiera Si no es mucho Que te quede Dame solo un momento Dame amor del más cierto No te pido más nada No te pido más nada Tú lo tienes No te pido más Amor del menos Sonfa Música De mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo. En mis manos cabe mi garganta anida, todos los cantos del mundo, y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. Música Música Hace varias semanas la Casa de la Cultura creó un concurso para fomentar la creatividad de niños y unir a las familias. Hace poco se eligieron los ganadores. Conozcamos quiénes fueron y de qué se trataba esta actividad. La iniciativa surge a partir de la Casa de la Cultura, cuando se quiso, digamos en el mes de mayo, tener como una actividad donde poder vincular a las familias desde su casa con la realización o la creación de un cuento. Por eso se llamó La Familia Cuenta. Para nosotros fue muy importante. En realidad lo hicimos como, tirábamos así como se llama el aventón, y no creímos que fuéramos a obtener una respuesta tan positiva como la que obtuvimos. Pues podemos estar hablando casi de 80 cuentos o más. Pero qué tuvimos que hacer, lamentablemente, pues para poder sacar unas categorías y unos premios, podríamos clasificar algunos. Entonces, en el cuento La Familia Cuenta, valga la redundancia, se trataba de que papá, mamá e hijos crearán un cuento por iniciativa propia. En esa categoría, el ganador fue Juan Esteban Durango Sepúlveda, con el cuento Caperuchito y Los Mil y Un Cuento. Es un cuento que yo diría, hombre, vale la pena, o sea, no dejarlo en el concurso. En la categoría de mayores de 11 años, entonces, tuvimos como ganador El Reflejo en la Ventana de María José Parra. En Los Menores de 11 años, hicimos un reconocimiento al cuento La Cápsula de Vida de Salomé Aguirre Parra. De pronto fueron dos hermanitas que ganaron, pero igual, como para darle la oportunidad a otros, a ellas le hicimos una mención de honor. Y en la categoría rural, estuvo La Búsqueda de Candy, de Samuel Serrano. Candy se trataba de un gatito que se había extraviado. Y se hizo una mención de honor a mi dulce familia, que así llamaba el cuento, de la niña Tatiana Quiroz Marcas. Tuvimos, y ahí se vinculó de pronto el hospital y otras entidades, y tuvimos la oportunidad de compartir con ellos algunas anchetas, un aporte de unas libretas y de algunos lapiceros, materiales de estudio. Varios jóvenes que trabajaban con nosotros en el equipo de Opur Televisión no han podido volver por ser menores de edad. Es por ello que conoceremos qué vienen haciendo en casa, ya que para ellos es difícil y recomendable no salir de su hogar. El día de hoy veremos qué hacen Melan y Helen en estos días de cuarentena. Ellas nos han acompañado en varios programas de Opur Televisión, pero en esta cuarentena han dejado de hacerlo, cumpliendo con el decreto donde se aclara que los jóvenes menores de 18 años no pueden salir en ese momento, pero ellas se han ingeniado la forma de aprovechar su tiempo libre. Desde cocinar, bailar, estar con sus mascotas, hasta hacer ejercicio, son las actividades que están realizando estas dos compañeras en esta cuarentena. Space Jam, una película de 1996 dirigida por Joe Pitka y que mezcla animación con imagen real, entre el reparto se encuentran Michael Jordan y Bill Murray. Un tiránico aliens dueño de un parque de atracciones extraterrestre busca novedades para su parque, por eso manda a un grupo de sirvientes, un grupo de pequeños extraterrestres, para secuestrar a los Looney Tunes y convertirlos en la mayor atracción de todas. Bugs Bunny y sus amigos le han retado a un partido de baloncesto, de manera que si los Looney ganan, se quedarán, pero si pierden, irán para siempre al parque de atracciones. Ahora los Looney necesitan ayuda para ganar, por lo que recurren al mejor jugador de baloncesto del universo, Michael Jordan. ¿Lograrán ganar el partido? Messenger Kids es una app gratuita de videollamadas y mensajes para smartphone y tabletas. Los padres controlan la lista de contactos de los niños. Los niños del mundo han tenido que acostumbrarse a las clases virtuales debido a la emergencia sanitaria del coronavirus, pero es muy importante que mantengan una interacción con sus compañeros y sus amigos. La aplicación de Facebook Messenger Kids les permite chatear, hacer videollamadas y hasta jugar entre ellos, eso sí, con supervisión de sus padres. Son los padres los que aprueban quién puede hablar con sus hijos. Para configurarla, es necesario que el padre, la madre o el responsable legal use su cuenta personal y a partir de ahí mantienen en todo momento el control sobre los contactos con los que interactúan sus hijos. Esta herramienta no solo está pensada para el estudio, sino para que los menores no pierdan la comunicación con los de su misma edad. Bueno y esto fue todo por hoy en nuestro espacio de Cultura Cámara Curiosa. Nos vemos dentro de ocho días y no se despeguen para que continúen viendo lo bonito y lo feo. Bonito, los colores que nos deja el paisaje y el invierno en Urrao, guayacanes florecidos, montañas verdes imponentes rodeando el municipio y un firmamento azul infinito. También se suma el contraste urbano entre un paisaje llano natural, pero si gris, en el que se exalta el arte, pero donde se da paso a la cotidianidad de un pueblo culturalmente biodiverso. Feo, en este espacio vamos a generar conciencia para aquellos que no han entendido que en sus manos está su salud y la de los demás. Deberá ser simple y convertirse en una cotidianidad, usar el tapabocas y claro, evitar las aglomeraciones. Los invitamos a pensar en estos detalles que marcan la diferencia en la contingencia actual. Recordar que el próximo lunes en el informativo especial estaremos hablando de la extensión de la cuarentena y las nuevas excepciones del decreto nacional. De esta manera finalizamos esta nueva entrega de noticias a Upur Televisión. Darles las gracias a ustedes por estar siempre pendientes de las noticias. También les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como Upur Televisión. Hasta pronto y feliz fin de semana. ¡Gracias!